La lluvia terminó La lluvia terminó El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la ves o el viento la secará Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aligien te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Con las palmas Todo el mundo conmigo Que bonito Hay 40 grados también en mi corazón